Costa Rica sigue estancada en el combate a la corrupción tras lesiones a la prensa y el Poder Judicial, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Costa Rica Íntegra. Prácticamente nos quedamos estancados. En relación con el 2022, subimos, por así decir, un punto. Es decir, estamos calificados de 0 a 100 con un 55, que dicho sea de paso es reprobado, y teníamos un 54, una nota, por así decirlo, de 54 en el 2022. Pero hay que recordar que de solo el 2021 al 2022 bajamos cuatro puntos, ¿verdad?, de 58 a 54. Y nuestra mejor nota ha sido desde el 2017, que fue de 59, y no hemos logrado recuperar ni siquiera nuestra mejor versión de los últimos desde el 2017. En este 2023 se le ha dado especial importancia a, digamos, una lectura detenida al Poder Judicial por la crisis de la impunidad. Como podríamos decir que el año 2023 ha visto, digamos, ha sacado a la superficie, lo que podríamos decir, una crisis global de impunidad, donde los poderes judiciales se han visto realmente afectados negativamente por varias razones. Primero porque se les ha irrespetado su independencia, ha habido mucha injerencia, sobre todo del Ejecutivo, en la gestión del Poder Judicial. Se les ha intentado cooptar, ha habido todo el tema de las dificultades para una justicia pronta y cumplida. Para el caso de Costa Rica, que permanecimos estancados en 50, de 100, ¿verdad?, estamos a la mitad. En las únicas dos otras que crecimos fue en Estado de Derecho y en Incompetitividad, que aún así estamos muy bajos, pero digamos que se subió un poquito y eso explica ese leve aumento de un punto en la nota, por así decirlo. Pero el desafío sobre el tema del acceso a la información, de la pluralidad, del respeto irrestricto a la prensa, a la libertad de prensa, al papel central, sobre todo en Costa Rica, que ha tenido siempre la prensa en la denuncia, en la detección, en las alertas sobre corrupción, no nos ha permitido mejorar. El país alcanzó 59 puntos en 2017 en este ranking, que fue el resultado más alto en combate a la corrupción.